De vuelta en Solo para Mujeres y recibimos también esta tarde al Dr. Luis Felipe Santana, quien se une a la Dra. Luna para hablar de esto tan importante, de la crianza de los niños. Bienvenido, doctor. Gracias. Cambian los tiempos, cambia también la educación. No es como que uno dice, no, a mí me educaron muy bien. Mis padres me inculcaron un montón de valores. A mis hijos yo lo voy a hacer tal cual como lo hicieron mis padres conmigo. ¿Está bien? ¿Es correcto? ¿O tenemos que modernizarnos? Bueno, yo ahí dejaría más la doctora hablar, pero en sentido general algo de lo que sí la ciencia puede ver es de que hay diferentes paradigmas de cosas que nosotros tenemos que ir cambiando. Porque definitivamente que son otros tiempos y hay cosas que se están enfrentando que antes no se enfrentaban. Inclusive, si nosotros comparamos los niños, ahora son más despiertos, más hábiles. Y eso tiene que ver mucho con la estimulación que reciben los niños a temprana edad. Mi madre, que también es pediatra, dice que los niños antes se envolvían en un zurullito y se dejaban ahí. Pero que ahora los niños se están bombardeando con mucha estimulación. Los que los padres tienen quizás como más involucración con ellos, obviamente. Y nosotros vivimos en un mundo donde la situación familiar, como decía la doctora Luna hace un momento, cambia también. O sea, nosotros tenemos casos donde los padres quizás no pueden estar durante todo el día con los niños. Y eso influye mucho en la alimentación, que es más mi tema, de cómo nosotros educamos a esos niños a alimentarse. ¿Quién está educando a los niños a alimentarse? Muchas veces la televisión es que lo está enseñando o el colmado lo está enseñando. Pero los padres tienen un rol activo ahí, precisamente por el cambio de los tiempos. Antes, muy bien decía la doctora, la lactancia era lo natural porque la madre estaba ahí y es el alimento más fácil y disponible que tienen los niños. Sin embargo, eso ha cambiado lamentablemente a mal un poco y son de las cosas que nosotros tenemos que ir trabajando. Aún, por ejemplo, ese periodo de introducción de los alimentos, cómo se introduce en esos alimentos, es un tema muy cuidadoso. Porque hay todo un concepto de lo que es la programación nutricional temprana, de cómo eso influye en el metabolismo, en el sistema inmunológico de ese niño cuando sea ya adulto. Y eso tiene que ser muy cuidadoso. Sin embargo, no podemos dejar eso al azar. O sea, si eso se queda a que sea otra persona que decida lo que los niños van a comer, u otra persona que se ocupe de que los niños realmente coman. Entonces, vamos a tener, digamos, diferencias ahí entre un niño y otro porque definitivamente que este tipo de cosas influyen bastante. Ahora que menciona usted, doctor, perdón, el cómo se introducen los alimentos a los niños. Yo he visto muchos casos de madres que cuando el niño va a casa de la tía, de la prima o del amiguito y dice, ah, comió. ¿Y qué comió? Ah, se comió una pasta. ¿Pasta? Pero ese niño no come pasta. ¿Cómo que? Pero sí, se comió dos platos. Entonces, ¿se podría decir que afecta a la madre también en limitar los alimentos? O que el niño en un momento dijo, a mí no me gustó o no me lo comí y no se lo dan más nunca y se crean unos adultos que nada más comen arroz con habichuelas. Bueno, definitivamente los niños comen lo que tengan disponible y nosotros somos así. Quizás nosotros no comemos, no sé, culebra o caballo porque culturalmente no es algo que nosotros a lo que estamos expuestos. O sea que los niños van a comer lo que tienen en la casa y lo que la madre le ofrece mayormente y lo que ellos ven a los padres comiendo, que eso es importante. Si ellos se sientan en la casa a comer con los hijos, los niños pueden aprender mucho de eso. Sin embargo, ahí hay un tema y yo le quiero preguntar como a la doctora Luna ahí también, porque hay un tema también como de presión o de, no sé, de ambiente con los amigos. O sea, hay cosas que pasan que son diferentes cuando están en la casa que cuando están fuera de la casa, ¿verdad? Sí, sin duda que los niños se comportan diferente, sobre todo en el aspecto de la comida, porque las madres provocan mucha tensión en los niños para que coman. Hay algunos niños que son muy melindrosos y entonces ellos refuerzan esa condición. Y cuando los niños salen de ese ambiente en donde están muy presionados, donde incluso hasta se les puede golpear por comer y van a un ambiente donde están más relajados y están compartiendo con otros niños y ven lo que los niños hacen y el ambiente es mucho más fluido, ellos pueden hacer experimentar muchísimo mejor con la comida. Entonces, justamente nosotros entendemos como pediatra y Liz Felipe es nutriólogo, la necesidad de dar informaciones respecto a la nutrición, sobre todo en los primeros meses. Sabemos que la alimentación recomendada hasta los seis meses es la lactancia materna exclusiva, pero ya a partir de los seis meses hay que comenzar a introducir alimento y para ello hay técnica. Y eso es uno de los temas que vamos a tratar en el curso, cómo hacer el paso de la alimentación, de la lactancia materna a la introducción de la dieta familiar. Entonces, eso es un proceso que muchas veces los papás no conocen o que a veces los pediatras no dan toda la información que requiere para que los papás puedan llevar a cabo la técnica. Una pregunta, doctora, para ambos, sobre todo ese tema que es como tan caótico a veces, el tema de la comida, los que a veces le dan muy poco y los que le dan demasiado, porque imagínate, si tú le das el seno, él no se llena, entonces hay que darle un poco de fórmula, porque entonces él se pasa la noche entera llorando y el seno no alimenta. Los niños que están muy flaquitos, están desnutridos, hay que estar gorditos y macizos para que sean niños saludables. ¿Qué tan cierto es eso, doctor? El alimentar bien o no a un niño y el sobrealimentarlos. Porque si no está bucho, no está sano. Mi amor, no, no, eso no enseña saludable. ¿En serio está muy flaco? Ni lo sano, no, no. Tiene que estar como un paquetico, un trinquecito. Hay dos temas. Uno, tenemos que saber que hay un tipo de grasa en el niño lactante que no es dañino, o sea, que es una grasa que es saludable porque él viene de un ambiente donde no tiene grasa, o sea, en un estado donde no tiene prácticamente grasa y empieza a tomar cierta grasa que le va a ser útil a él para poder conservar el calor, para poder aguantar ciertos golpes. Y ese tipo de grasa es saludable para él y se ha demostrado que no tiene repercusiones tanto para la vida adulta. Sin embargo, todo es un balance, ¿verdad? La vida es ese ejercicio de balance. Y realmente no podemos sobrealimentar a los niños. Los niños en los primeros meses deben comer a demanda, o sea, deben comer cada vez que lo necesitan, pero sobre todo del seno materno a demanda. Pero debe tener chequeos, aunque el niño esté sano, por su pediatra. Tiene que tener chequeos de niños sanos. El pediatra debe estarlo evaluando porque también hay madres que sobrealimentan a los niños porque no cada vez que el niño llora es por hambre. Entonces, hay madres que usan el seno como un tranquilizante, como un pacificador. Y realmente no debería ser así. Entonces, todo eso influye y más cuando se está utilizando el biberón, donde a veces le preparan incorrectamente esas fórmulas y eso puede hacer que sobrealimenten a los niños. En eso es importantísimo el seguimiento del pediatra. El control de crecimiento y desarrollo es lo que va a permitir cómo los niños van creciendo y van aumentando de peso porque ahí están, hay unas curvas. Y entonces eso te permite saber si el niño está adecuadamente nutrido o tiene buen peso, que se correlaciona con la nutrición, o un niño que está sobrepeso o que está por debajo. Un niño que ya consume... Tenemos preguntas. Ok. Aló. Buenas. Hola. Aló. 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 Se nos fue intentado... Ahí estás. Ay, era que yo quería salir al aire. Pero usted está al aire. Señora, aló, usted está al aire. ¿Su pregunta? Mira, es que yo quería hacer este comentario sobre la invasión que tenemos, este pueblo. Este pueblo está invadido de vaciados migrantes y le está quitando los trabajos a los pobres dominicanos. Te confundí. Sí, me parece, discúlpeme señora, pero me parece que está llamando al programa que no es. Nosotros estamos hoy con los doctores y estamos conversando sobre la crianza en el siglo XXI y todo sobre un interesantísimo curso que van a estar impartiendo próximamente. Entonces, otra pregunta para el doctor. Ya para los niños que ya comen de manera sólida. ¿Cómo debería ser el manejo de la comida? Porque hay papás que le dicen, mira, tienes que comerte la mitad del plato. Entonces, ahí viene la negociación. Si te comes la mitad o cinco cucharadas grandes, yo te voy a dar un chocolate. Aunque tú veas que el niño no quiere comer más. Pero conmigo no, él se lo tiene que comer todo o no come nada. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cuál es la medida alimentaria para cada niño? Vamos a sumarla a esta. Buena pregunta. A ver si esta sí es para ustedes. Hola. Hola, hola. Sí, buenas. Adelante. Ezequiel Enrique, el hombre de la correa. Hola. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias. Cuente. Amba y Soyla son las que conocen este pseudónimo. Pero, oye, Ezequiel Espera, te están y vol. Un momento. ¿Y la correa por qué? Dime. No, pues yo a la esposa mía, cada vez que le regalo zapatos y carteras, me compro correa. Ah, bueno, ok. Ah, muy bien. Muy bien. Díganos, hombre de la correa. No, porque yo pensaba que era para otra cosa. No, 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 no. ¿Y no te íbamos a dejar hablar? No, me encantan las correas, es por eso. Ah, muy bien. Entonces, con respecto al tema, hay un asunto en la actualidad que está afectando mucho la nutrición de los niños y son los equipos electrónicos. Esos equipos electrónicos hacen que a los niños se les olvide la hora de comer, la hora de merendar, la hora de dormir, la siesta, todas las cosas. Yo tengo una sola. Vamos a decir que gracias a Dios tengo una sola. Por ende, no he tenido que coger doble lucha. Y gracias a Dios también la he podido mordear desde pequeñita y no me ha ido tan difícil. Pero he visto casos, veo casos muy cercanos a mí de mi sobrino, de mi sobrino y mi sobrina, que son un tema para alimentarse. Son un tema, pero un tema serio, con el tema de jugando en el Playstation, de chateando por el celular, de buscando, que se yo, que en la tablet, de haciendo esto, haciendo aquello. Entonces, ese asuntito, yo quisiera saber si en el curso que van a dar lo van a tratar. Ok, ahora le responden hola. Hola, buenas tardes. Sí, buenas. Hola, con relación al tema, yo no sé si me integra un poquito tarde, no escuché algo, algo que he visto en una cuñada mía, siempre lo he visto mal, de la forma en que ella alimenta a los niños cuando están como de un año a dos, que le da la comida obligada. Entonces, entre llanto y comida, el niño casi se asfixa, por decirlo así. Yo siempre le he criticado esa parte a ella, pero ella me dice que no, que con ella ya la tienen que comer obligada. Bueno, no tenemos que ir a una pausita. Estas preguntas, bueno, las respuestas a estas se las damos luego, cuando volvamos y también abrimos las líneas para sus inquietudes. De regreso en Solo para Mujeres, hoy con la compañía del doctor Luis Felipe Santana y de la casa, la doctora Josefina Luna, estamos hablando todo lo relacionado con la educación de los niños de ahora. De los de ahora. De lo de ahora. Y bueno, antes de que nos den toda la información de ese interesante curso, vamos a responder las preguntitas que estaban pendientes. Estaba la de Ámbar, de toda esta negociación mientras se está alimentando a los niños. Que si te comes tres cucharaditas, te doy un helado o un chocolate. Yo creo que es difícil cuando uno condiciona a los niños con el tema de la alimentación, pero a la vez yo creo que también tenemos que entender cada niño y cada etapa donde el niño está, porque los niños cuando se empiezan a introducir alimentos, no tienen desarrollado el sistema del gusto, ¿verdad? La preferencia por los alimentos. La preferencia por los alimentos, ellos pueden discernir bien lo que están comiendo. Entonces, ellos pueden comer muchas cosas, pero luego van a ir discerniendo y van a decir qué cosas le gustan y qué cosas no. Y eso hay que conocer a los niños para no forzarlos demasiado. Hay cosas que tenemos que tratar de insistir, porque los niños deben comer fruta, deben comer vegetales, y eso no es un asunto de preferencia, de que bueno, que a él nada más le gustan los chicharrones. O sea, lamentablemente, tenemos que criarlo hacia el futuro y tratar de que ellos coman de todo en la medida de lo posible. Y con tal de que comas, si él lo único que quiere es la tita de salchicha, la tita de salchicha, de desayuno, de comida, de cena y de merienda. A veces a uno le toca ver niños, casi no me toca ver niños, pero a veces uno sí ve los casos de que te dicen, ay doctor, él no quiere comer, y tú le preguntas, ok, pero él come, siempre para una vitamina, ¿verdad? Indíquenme una vitamina que él no quiere comer, o un de parasitante que él no quiere comer. Pero cuando tú preguntas, le dices, ¿pero él come platanito? Sí, él come platanito. ¿Y él come papita? Sí, él come papita. ¿Y se bebe el refresco? Sí, él se bebe el refresco. Entonces, tú tienes que tratar de introducirle otros alimentos, porque el problema es eso. Y muchas veces, los casos de obesidad infantil se deben porque los padres son negligentes a la hora de la alimentación. De hecho, hay estudios que demuestran que tratar con los padres y enseñarle a los padres a comer es más efectivo que ponerle dietas a los niños, porque son los padres los que le dan la comida a los niños. Los niños solamente comen lo que comen sus papás. Si su papá no come vegetales, ¿es difícil que coma vegetales? Es difícil, pero no es imposible. Sí, claro. Es difícil, pero no es imposible. Entonces, por eso los padres tienen que hacer un esfuerzo. Ahora, también cuando los niños empiezan a decrecer esa velocidad de crecimiento, valga la redundancia, o sea, cuando empieza a ponerse más lento el crecimiento, el niño requiere menos alimentos. Y por eso a veces vemos niños que comen muy bien, comen vorazmente y de repente empiezan a comer menos y a comer o a dar más dificultad, digamos, para comer ciertos alimentos. Y hay periodos en los que los niños no necesitan la misma cantidad de alimento y por eso tenemos que tener cuidado con eso. Claro, los niños deben comer en los momentos apropiados, porque a veces no se comen la comida, por ejemplo, del mediodía, pero porque ellos saben que más adelante le van a dar una merienda copiosa con las cosas que a ellos le gustan. Entonces, eso tenemos que manejarlo. ¿Cómo? Bueno, quizá limitándole las meriendas. Ok, o sea, no, no, espera la hora de comer para que te coma la comida. Yo recuerdo cuando yo era chiquita, perdón, que con eso de la comida era un desastre, o sea, porque a mí yo como que no me gustaba comer mucho y no me dejaban pararme porque eran bien estrictos en mi casa, mis padres. Entonces, no me podía parar de la mesa hasta que yo no me terminara mi plato, porque todo lo que yo me servía me lo tenía que comer. Y, bueno, le tocaba a veces a mi hermana hacer de guardia hasta que yo me comiera eso, y si no me lo comía, entonces me decían, te lo guardamos de cena y te lo vamos a poner en la cena. ¿Eso está bien dentro de esta nueva forma de educar a los niños del siglo XXI o eso se quedó en el ayer? No, eso está mal. Bueno, y yo quiero también agregar a lo que dijo Luis Felipe, y es el caso de obligar a los niños. Los niños no deben de ser obligados a comer, inclusive no se debe de recurrir a los golpes, a los castigos, e incluso hay personas que los hacen comer obligados y le empujan la cuchara llena de comida con el riesgo de que haga una broncoaspiración que se da y que es frecuente. Entonces, como Luis Felipe planteó, los niños bajan un poquito en cuanto a su apetito. Hay tiempos, por ejemplo, cuando los niños están sacando a los nueve o los diez meses, disminuye su apetito y también alrededor de los dos años. Es muy importante que los niños adquieran buenos hábitos de alimentación. Por eso es un tema que vamos a tratar en el curso sobre la necesidad de crear buenos hábitos de alimentación, porque a la medida que tú enseñas a un niño a comer, lo vas a hacer más fácil. Claro, hay momentos que tú tienes que negociar. Ambar ponía un ejemplo de lo que yo hacía con mis hijos. Por ejemplo, yo le decía, ok, vamos a negociar. Mira, quizá no te comas toda la comida, pero por lo menos cómete cinco cucharadas. El punto es que yo le engañaba, porque yo comenzaba a contar uno, dos, repetía uno, dos, y ahí se iban una cuanta cucharada. Él se comía casi toda la comida y él se creía que se estaba comiendo cinco. Entonces, es bien interesante y bien importante que se tenga estrategias, sobre todo para que la comida no sea un momento de estrés, de sufrimiento de los niños. Está mal que los niños... ¿Por qué? Perdón, porque se relaciona posteriormente estas situaciones en la infancia, luego con trastornos de alimentación, como bulimia o como anorexia y obesidad. Y yo entiendo, por un lado, que nosotros debemos trazar límites y ser en ciertas medidas firmes con los niños, pero también tenemos que ser sabios con los niños. O sea, eso de que se va a comer todo lo que está en el plato, vamos a cuidar qué le estamos poniendo en el plato en primer lugar, o sea, porque no lo vamos a forzar a comer más allá de su capacidad, pero vamos a tratar de que él coma suficiente, porque ahí hay un aspecto de que nosotros tenemos que velar por la salud de los niños también. Hay dos detalles, doctor. Una pregunta, y para la doctora también. Los niños que les coge con comer una cosa en específico, tienen dos años y lo único que comen es arroz con carne molida. Estaba en el baño. Está mal. Ah, lo preguntaron ahorita. Estaba grabando un audio. Ah, ok. Y la segunda pregunta. Pero se da. Hay niños que tienen lo que se llama la dieta blanca y eso está en un momento de la vida. Por ejemplo, los niños de tres años suelen ser muy exigentes y tienen preferencias. Pero por colores. Sí, se llama la dieta blanca. ¿Verdad? Por ejemplo, solamente te comen yogur, ¿qué es? Que racistas. No, arroz, espalete, pan blanco, y se llama dieta blanca. Eso hace daño. Pero luego eso pasa. Pero hace daño. La dieta debe ser variada en todo momento. Fijarse con un alimento hace daño porque te priva de otros alimentos. Ok. Y eso pasa con la leche, por ejemplo, también. O sea, hay niños que es leche, 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 y la mamá va donde el pediatra y dice, doctor, pero yo no sé por qué él está así, porque él se toma 10 vasos de leche al día. Claro, o sea, tiene muchísimas deficiencias que la leche entera de vaca no tiene. Deficiencia de hierro, deficiencia de vitamina C, deficiencia del complejo B, o sea, y ni hablar de otros nutrientes. Y los niños que no tienen fondo, que ellos se pueden pasar el día entero comiendo de todo. ¿Qué pasa con esos niños? Porque hay niños que no conocen cuando están saciados y sí, y comen, 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 comen. Bueno, yo creo que hay aspectos quizás psicológicos que se pueden evaluar, pero vamos a lo más básico y lo que hablamos ahorita, el chequeo del médico, el crecimiento y desarrollo. Si ese niño no tiene un sobrepeso, y en eso es importante que le pregunten siempre a su pediatra en qué percentil está en peso y talla, que es algo que lamentablemente las madres quizás no están muy pendientes, pero es importante porque así ellos saben si está sobrepeso o si está bajo peso. Si ese niño no está sobrepeso, quizás tiene un metabolismo acelerado y ese niño puede estar comiendo con frecuencia. Por eso hay que personalizar, cada niño hay que conocerlo. Hay niños que le va a hacer bien, hay otros niños que no le va a hacer bien. Y sobre todo establecer los horarios. Una de las preguntas que decía era el tema del uso de las tablets o de las computadoras. Y es importante que los horarios se establezcan. Es importante que los papás establezcan límites a los hijos. Si es hora de comida, es hora de comida. Por ejemplo, yo recomiendo que el uso de los efectos electrónicos tiene que tener un horario. Generalmente se recomienda, la Academia Americana de Pediatría, se recomienda que los niños no deben de permanecer más de dos horas frente a un aparato electrónico. ¿Seguidas o al día? ¿Una pantalla? ¿Tú le puedes sumar de lo que lo utilicen durante el día? Todo el día. ¿Por qué? Porque también esto se asocia con obesidad. Y insistimos mucho, ¿qué es lo que buscamos? Que los padres establezcan límites y en el caso de la comida, los horarios tienen que ser establecidos y se recomienda tres comidas y dos meriendas. Entonces, esos horarios, si tú lo estableces desde que los niños están pequeños, mira, vas en coche. Y el tema de comer frente a la pantalla también influye sobre la obesidad. No deben comer frente a la pantalla. Una excepción que uno haga un día, señores, no va a matar a nadie, pero cuando los niños constantemente están expuestos a la pantalla, pues nosotros lo estamos condicionando a que presten atención a otra cosa y no a la comida. Exacto. Entonces, eso los afecta. Y ahí también tenemos que dar ejemplo a los padres, porque no queremos que los niños sean adictos a la pantalla, pero a veces nosotros somos adictos a la pantalla. Estamos comiendo con tu teléfono ahí o espérate. Yo, por ejemplo, trato de poner mis celulares en la habitación a la hora de comer, porque yo sé que me van a interrumpir y yo sé que voy a tener muchas cosas que ver, pero ese tiempo es importante porque es un tiempo de familia para comer. Ok. Aló. Hola. Hola. Sí, adelante. Sí, bueno, una pregunta para el doctor, también para la doctora. ¿Qué es bueno manejar las porciones en los niños que uno sabe que no comen mucho, por ejemplo? Yo tengo un niño de cuatro años que casi no come. Entonces, si yo sé que le doy cinco cucharas de arroz con habichuelas, ya no lo puño más. O sea, ya, no lo molesto más, porque así me quitó la presión de que no come, aunque el domingo aprendí algo. Si yo lo dejo hasta que se va a morir de hambre, como que llega un momento que él trata de decirme en su idioma que tiene hambre. Por ejemplo, me dijo, me duele la cabeza. Yo asumo que como tenía el día entero sin comer, necesitaba comida y a esa hora se comió el arroz. Pues yo dije, mira, lo único que hay es eso. Entonces, él me dijo que se lo diera blanco. Pero a mí lo que me preocupa es, a veces yo digo, ay, ya se comió cinco cucharadas, ya no voy a fuñir más. ¿Está bien eso? ¿Qué edad tiene el niño, perdón? Cuatro años. Y otra pregunta es, la leche de soya, ¿tiene tantos nutrientes que necesita un niño de cuatro años que se bebe tres vasos de leche al día o me tengo que preocupar por darle otro nutriente que debería de tener esa leche? Ok, gracias. ¿Aló? ¿Aló? ¿Buena? Sí, buenas, adelante. Yo quiero hacerle una pregunta. Un poquito más alto, por favor. Una pregunta para la doctora. Ajá. Yo tengo una niña de ocho años, entonces ella es gordita, pero ella tiene un problema con la comida, que ella mientras más come, más hambre le da. Entonces, ella de noche hasta se sueña comiendo comida y se quiere comer la mano. Oh, santa. Ok, gracias. ¿Aló? Perfecto. Ahí están las preguntas. Tenemos la de la niña, niño de cuatro años, que ¿cuántas cucharadas? ¿Con cuántas de ellas se puede sentir tranquila? Bueno, yo tengo una medida, no sé, vamos a escuchar al nutriólogo, a ver qué dice, porque con eso de las cantidades de los niños, una de las cosas que se recomienda es justamente poder calcular una cucharada de sopa. Pero, ¿qué sopera? Sí, por cada año de edad de cada uno de los, de cada uno de los elementos. Pero eso para, ¿eh? Porque si yo me humo toda la de mi edad. Espérate. No, de los niños, por supuesto que no, de los niños. Por ejemplo, en este caso de esta señora, que está hablando de un niño de cuatro años, es para tener una idea. Tú le puedes poner cuatro o cinco cucharadas de arroz, acompañado con carne y acompañado de... Vegetales, no. No, de, ¿cómo se llama? De frijoles, de habichuelas. Ok. Entonces, ahí hay una comida completa, eso te puede orientar. Pero ayúdame ahí, porque nosotros como pediatra, eso es lo que recomendamos. Sin embargo, es posible que tú tengas un cálculo mucho más actualizado. Y ella mencionaba también de que, por ejemplo, hubo un día que se quedó el día completito sin comer. ¿Qué hacer cuando esto está ocurriendo? ¿Está bien? ¿Es responsabilidad de la madre que coma? Hablamos de respetar los tiempos de comidas. O sea, hay importante desayuno, comida y cena, que tenga esas tres comidas por lo menos durante el día. Y tratar de que también se acostumbra a comer meriendas, meriendas suaves. Una fruta, una galletica, pero bien sencilla, algo que no sea demasiado copioso. No, dos bolas de helado con caramelo, chocolate, chispita, eso no es una merienda. Estamos hablando de lo habitual, ¿verdad? Habitualmente no. No, nosotros podemos hacer excepciones con los niños y que si ellos quieren comerse un dulce en un momento lo pueden comer. Pero no hacer de eso un hábito, sobre todo si los niños están sobrepeso. Si los niños tienen un metabolismo bendecido y no ganan peso, pues no se mortifique tanto por eso. Y a ese caso de ese niño de cuatro años, yo le diría eso. Bueno, primero vamos a respetar los horarios de las comidas y ver qué cosas ese niño está haciendo que le interrumpen el horario de la comida porque quizás el niño está jugando o está haciendo otra cosa y por eso no le dedica el tiempo de la comida. Y como decía la doctora, si podemos formar esos hábitos de esos tiempos, vamos de robo. Pero también tenemos que evaluar el crecimiento de ese niño. Si ese niño mantiene un crecimiento estable, o sea que no cae en esa curva de crecimiento, ese niño puede ir comiendo de acuerdo a lo que es su edad. Hay niños que comen más que otros y no podemos mortificarnos ni llevar una línea igual para todos. Es un buen estándar, como decía la doctora eso, pero no podemos trazar lo mismo para todos y sobre todo cuando hay hermanitos en la casa. No todos comen de la misma manera. Entonces, mira, tu hermanito se la comió todo y él come esta cantidad, no podemos hacer lo mismo para el otro. Si tienen sobre todo edades muy diferentes porque no podemos pretender que el niño de dos años coma como el niño de ocho años. Son cuerpos diferentes con necesidades diferentes. Tenemos también la pregunta de la oyenta que nos llama y nos habla de su niña de ocho años. Dice que es gordita y que mientras más come, más hambre le da y al punto de que se sueña que está comiendo y se come la mano. O sea, no se la come literalmente, pero ¿qué hacer en este caso? Si está en sobrepeso hay que evaluarlo. Yo pienso que también es una conducta un poco ansiosa. Habría que ver cuál es la condición emocional de la niña si está pasando por alguna condición que le esté provocando eso. Porque en ocasiones cuando los niños están pasando por situaciones emocionales, cuando se sienten temerosos o cuando hay algo que los inquieta, es posible que recurran a la comida como una manera de tranquilizarse. Entonces, yo recomendaría como pediatra que evaluarla. Es bien difícil tú dar alguna recomendación, pero si ella está en sobrepeso es necesario que lo vea su pediatra. ¿Tú qué dices? Sí, no, definitivamente. ¿Y sería bueno ir directamente al pediatra o a un psicólogo tal vez? No, no. El pediatra es el médico que evalúa a los niños y él es el que debe de hacer un diagnóstico. Y luego de eso, pues, si requiere de intervención de otro especialista o de otro profesional, es el pediatra quien tiene que hacer el referimiento. Lo que pasa es que nosotros en muchas ocasiones nos volamos y el médico que debe de dar seguimiento a los niños necesariamente tiene que ser el pediatra. Y siempre es recomendable que los padres, que los niños tengan un pediatra de cabecera, un médico de cabecera que le siga, como hemos estado hablando, su crecimiento y desarrollo y que en un momento dado, cuando el niño tenga una conducta que le llama la atención a la mamá, pueda con mucha confianza ir al pediatra y decir, ¿sabes qué? Mira, la niña está en estas condiciones y ya si es un médico que conoce a la niña, todo su desarrollo, con muchísima más facilidad puede hacer un diagnóstico más preciso. Lo que pasa es que nosotros no tenemos ese hábito, o muchos padres no tienen el hábito de llevar a los niños cuando están sanos, no tienen un pediatra de cabecero y van brincando de médico en médico y eso es un problema. Y una ventaja es que el pediatra tiene una visión integral del niño. Integral, exactamente. Que si él va directo al psicólogo, bueno, si yo voy al psicólogo, voy al psiquiatra, probablemente me encuentren algo porque él está enfocado en buscar algo, algún desorden ahí. Pero el pediatra tiene esa visión como más integral y puede decir, mira, hay un problema nutricional o hay un problema psicológico y puede orientarlo mejor y referirlo si es necesario. Bueno, hay muchas preguntas que nos quedan en el panel, pero para todas esas personas que tienen todas esas inquietudes, yo creo que es ideal ir al curso que ustedes van a estar impartiendo. Así es. Claro. Cuéntenos un poquito de todo lo que va a estar ocurriendo a la crianza en el siglo XXI. Bueno, mira, es un curso que vamos a ofrecer el 25 de marzo de 9 a 2 de la tarde en la Universidad Católica Santo Domingo. Es un curso que organizamos con un grupo de colegas, sobre todo pediatras, con la idea de ofrecer a los padres justamente informaciones y educaciones que tengan que ver con mejorar la crianza de sus hijos. Ya Luis Felipe estaba hablando de que los niños hoy día son diferentes. Antes escuchábamos que los niños nacían con los ojos cerrados, ahora nacen con los ojos abiertos y con la cabeza moviéndolos. Antes los niños nacían así todo. Pero tiene que ver con la estimulación, la alimentación. Y este curso está diseñado justamente para padres de niños pequeños porque lo que buscamos es llevar a los padres informaciones con validez científica y actuales que les apoyen en la crianza. Por ejemplo, en los últimos años ha habido mucho descubrimiento de cómo se va desarrollando, cómo se desarrolla el cerebro de los niños. Las ventanas de oportunidades que existen en el crecimiento cerebral, la importancia de la alimentación de una muy buena nutrición y sobre todo la importancia de que los niños tengan experiencias que los estimulen en su desarrollo. Y hemos congregado a un grupo de amigos y pediatras y profesionales del área de infancia y que van a abordar diferentes temas. Para eso... Sí, me gustaría eso como ver un poco los temas para que las personas sepan todo lo que se va a tratar ahí y cómo a profundidad se va a tocar. Y son destacados profesionales de la salud. Por ejemplo, el doctor Luis Alan Lora, pasado presidente de la Sociedad de Pediatría y presidente de la Sociedad de Vacunología, va a hablar del arte de la crianza en el siglo XXI. La licenciada Isabela de la Paz acerca de la importancia de los primeros años de la vida. La doctora Claudia Scharf en prevención de accidentes, es un tema que ella ha tratado por diversos medios y que ha hecho tanto énfasis, tiene como esa campaña de tratar una de las causas de afecciones más importantes en los niños por encima aún de muchas enfermedades, que son los accidentes y que son prevenibles. El doctor Juan Carlos Toral hablando de la importancia de fomentar la lectura en los niños. Resulta que más de la mitad de los niños en nuestro país están en la pobreza y no tienen acceso a educación formal por debajo de los cinco años. Y eso es un tema porque esos niños no son estimulados adecuadamente y no se les fomenta ese hábito de lectura. El doctor Marco Díaz Guillén hablando de sueños seguros, cómo y cuándo dormir. La licenciada Margarita Heinzen hablando de niños seguros de sí. La doctora Josefina Luna hablando de la sexualidad infantil y tocando un poco de muchos tabúes y mitos que se tienen en cuanto al tema de cómo abordar la sexualidad con los niños. La doctora Janelle Lugo que va a estar hablando de este tema de ablactación, que es la introducción de los alimentos y cómo ir educando a esos niños para alimentarse. El término, perdón, es ablactación. Cómo salir de la lactancia materna e ir introduciendo alimentos que vayan ya dando esos nutrientes que son necesarios para el niño que ya no puede recibir enteramente de la lactancia. O sea, que tiene que empezar a utilizar otras fuentes de alimentos. Ok. Entonces, esto está dirigido para padres, madres, futuros padres, abuelos, a todo el mundo, los que estén interesados en llevar una buena. Y profesionales también. Está dirigido a padres, pero también a pediatras, a residentes de pediatría y a estudiantes de psicología y a los mismos psicólogos y estudiantes de educación inicial. Porque lo que vamos a hacer es una… y los temas van a ir unos seguidos del otro justamente para abordar la necesidad de información validada y científica y que los pediatras asuman ese rol importantísimo que tienen de educar a la familia. Es un tema interesantísimo, yo creo. Se va a dar el sábado 25 de marzo de 9 a 2 de la tarde. Es importante que pues vayan reservando y buscando sus boletas. Sí, las taquillas van a estar en un hepatique. En esta semana van a estar en un hepatique barata, 1,200 pesos nada más. Para 1,200 pesos vamos a tener ocho figuras, ocho profesionales de primera talla, de alto nivel para los padres. Así que les invitamos a que estén pendientes. El evento es patrocinado por Milex Kinder Gold. También les recomendamos que estén atentos a sus redes sociales porque pueden venir cosas interesantes por ahí para que los padres puedan aprovechar y asistir al curso que definitivamente es una ganga, yo creo. Bueno, completísimo e interesantísimo. La crianza en el siglo XXI, eso es el sábado 25 de marzo de 9 a 2 de la tarde en el Auditorio de la Universidad Católica de Santo Domingo en WEPA Tickets para sus entradas. Muchísimas gracias, doctor. La doctora Luna sigue con nosotros. Yo me quedo, ok. Hola, mi amor. Hola, ¿cómo te fue en el super? Tú sabes.